Cines mundo Cines mundo la cabeza que hace un cosa bonito, no para agradar a todo, mas para agradar a algunos, mas para agradar a algunos, y esta vive en paz, oi 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 ya ya, es brincadeira con la cabeza que hace un poco, y esta vive en paz, oi oi ya, es brincadeira con la cabeza que hace un poco, si voy a tocar, a mí está cantando, si voy a brincar, a mí también está brincando, paso en paso, arriba del mundo que no está, camino leban, 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 paso ta flan, ta flan, ta flan, la cabeza que hace un poco, manda, 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 cantando, 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 amar el mundo es de verdad y mentira, verdad y mentira mentira, verdad y quien nos cura no existo, entre en que que aquí aunque antes nosYNtiende, entre en que que no we entienden, ent que en que que a este momento se engane, Quezca quien desde nuestro mundo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!